¿Pero tú te puedes creer que Vaporesso ha renovado la mejor generación que ha sacado en la historia? Uno de los mods más recomendados en el canal es el Vaporesso Yen Por el simple hecho que era un mod todoterreno Lo tenías disponible tanto para con claromizador, atomizador reparable Con cualquier combinación que quisieras hacer Lo mejor, top, todoterreno Y encima era resistente Pues hoy os vengo a enseñar sus nuevas versiones El Yen Max y el Yen SE Y si queréis ver Unboxing ASMR y verlo más precisamente Os dejo la pelotita del Youtube Show para que podáis ir a ver el Unboxing ASMR Bueno, Vaporesso y quien? Una de las mejores gamas que han sacado la gente de Vaporesso Es el mod más recomendado en mi canal Y la verdad es que es uno de los que sigo utilizando a día de hoy Hoy me traen dos de sus nuevas versiones, sus nuevas generaciones El Vaporesso Yen Max y el SE En este caso vamos a ver un poco las peculiaridades que tiene cada uno Y después veremos un poquito su electrónica Ya que la electrónica es compartida En este caso ambos vienen en formato kit con el claromizador y Tank T Un claromizador que trae sus nuevas resistencias Las GTI Los más razingueros habréis entendido la referencia Y es que estas nuevas resistencias prometen no condensación Y la verdad es que dan un rendimiento bastante positivo Mejorable a sus predecesoras Las GTX Tenemos Vaporesso Yen Max SE con Dual 18650 La verdad es que las baterías más utilizadas en el mercado Con 220 vatios de máxima potencia Pero ya te digo yo que no vas a utilizarlos nunca Es el numerito comercial que se utiliza para poder vender el dispositivo Y mantiene una pantalla de 0,96 pulgadas Con LEDs alrededor ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nosotros abrimos Vamos a tener una pequeña animación en una pantalla en el centro Y los LEDs acorde a su temática Y siendo cara electrónica os comento que tenemos un pequeño regulador dentro del botón de calada Y un bloqueo de calada y regulación Con esto ya no puedes hacer nada Por otro lado su hermano pequeño El Vaporesso Yen SE es un Single 18650 Al tener una única batería pues la potencia máxima que nos puede permitir esta también disminuye Y máximo pueden darnos 80 vatios de potencia Que quizás alguna vez con algún reparable podréis llegar a vapear a 80 vatios Y con resistencias comerciales Pues a no ser de que sean muy bajitas Suele ser algo poco común A diferencia del Vaporesso Yen Max Lo que tenemos son regulación con botoncitos En vez de regularse con el botón de calada Pero seguimos manteniendo este bloqueo Que la verdad es que me ha gustado mucho Porque si lo llevas en el bolsillo y se te olvida apagarlo No se te enciende sin querer Que a mi me ha pasado cuando voy por ejemplo en la moto Ahora si, hablemos de las cositas que tienen en común Que la verdad es que son bastante top O sea, estamos hablando que ambos acabados son estilo rayado Que da este pequeño efecto de estilo rayado, pulido, con marcaje Muy interesante, muy chulo y bastante moderno Que la verdad es que con el atomizador que tenemos en su parte superior Integra bastante bien Ambos tienen electrónica de Axon Chip Ya sabemos que Axon Chip es la generación de electrónicas low cost Que salió con los vapores Soyen en su momento Y la verdad es que frente a electrónicas es de lo mejor que vas a encontrar en el mercado Low cost, económico, llámalo como quieras Pero tiene un rendimiento que flipas Flipalo La electrónica, lo he dicho, tiene una gestión de batería increíble O sea, me ha exprimido muy bien ambas baterías Muy equilibradamente En la single battery también me ha perdurado bastante la batería Mientras lo estábamos utilizando Y es que tenemos diferentes modos Cuando hablamos de esos modos yo siempre, siempre, siempre Y vuelvo a remarcar Siempre dejo el modo Smart activado Ya que el modo Smart básicamente es la autorregulación de la electrónica Dependiendo de la resistencia que tengamos instalada ¿Qué hay que decir esto, Héctor y Cristiano? Metemos una resistencia y el dispositivo nos ajusta automáticamente el bataje Sabéis en las resistencias que nos pone en el lateral 50W recomendado 70W máxima potencia Pues bueno, eso significa que si te pasas de esa potencia Pues puedes llegar a quemar la resistencia Oye, vaya rima más tocha, ¿eh? Y el dispositivo siempre te reajusta el bataje El cual ahora mismo me recomiendo vapear a 55W Pero si me apetece darle una calada increíble a 70W Pues el dispositivo me deja realizarlo Tenemos voltaje variable Que la verdad es que podemos ajustar esos 3,5V que se suele recomendar en vapeo Y olvidarnos del bataje FT, que sería el bataje variable de toda la vida Modo eco, que es para cuando nos queda poca batería Estamos en el campo, no tenemos cargador No pasa nada Activamos el modo eco y la verdad es que baja un poquito el rendimiento Pero sí que es verdad que ahorra y economiza muchísimo más la batería Y luego el modo pulse Que la verdad es que yo, como vapeo con el FT La potencia que nos da desde el principio es la misma 70W constante Entonces el golpe es un poquito más potente Pero si le damos 3 clics 1, 2, 3 Entramos a los modos Y si ponemos el modo pulse Esos 70W nos los va a entregar gradualmente ¿Qué quiere decir esto? Que el primer golpe no lo vamos a notar tan fuerte No nos va a generar esa pequeña tos que suele generar Cuando llevas un rato sin vapear, por ejemplo Y la cara se hace más tranquila Y por último, para dejar la electrónica a un lado Con 5 clics, como siempre Apagamos el dispositivo Y cada vez que vapeemos Nos hará una animación según la temática que tengamos ¿Qué es esto de la temática de Tor? Pues mira, yo por ejemplo en el Gen Max Lo que le he puesto ha sido el de fútbol Que básicamente es para conmemorar el tema de la Eurocopa Eurocopa y también la Copa América Que se está haciendo en Estados Unidos Y en cambio en el Gen SE Lo que le he puesto ha sido la temática Alien o UFO Que básicamente es una pequeña nave espacial que va a volar Que no te volan estos rollos, no pasa nada Tienes el modo normal, que es un circulito que va girando Pero la verdad es que ya que lo tenemos Pues a mí me gusta utilizar Pero digamos, en el Gen SE Y os hablo sobre el claromizador o atomizador Llámalo como quieras, la parte superior Tenemos el iTank-T Básicamente es una remodelación De una remodelación, de una remodelación De una remodelación de dispositivos que han sacado tipo claromizador Y han perfeccionado la técnica Dentro de este claromizador tenemos las resistencias GTE Que la marca va por eso, sacó para poder dejar a un lado las GTE Resistencias que literalmente se cargaban en el mercado Porque eran de lo mejorcito que podías encontrar en claromizadores de sistema comercial Estas resistencias lo que proponen es menores condensaciones en dispositivos que utilizan tipo PUD o dispositivos claromizadores de entrada inferior Y lo que ofrecen es un mayor rendimiento y mayor saborazo Si ya las GTE quisieran top de top, esto ya literalmente jode la escala y va a un 14 sobre 10 Son resistencias que les puedes meter muchísima caña Les puedes dar potencia a saco y rinden de la siguiente manera Estos son 50 vatios, unas 0.25 Y no nos fijamos solo en la potencia Porque el sabor también está súper upgradeado Y es que en este momento, por eso, y en Max ¡Pum! Tengo un liquidazo Concretamente de la marca TWIST El TWIST Banana Oatmeal Cookie Un liquidazo el cual tiene sabor cookies Es decir, de galletas con pequeñas tonalidades de plátano Lo que hace que esté súper rico este postre Y ojojito, que en el GEN SE Tenemos el Grim Refresh de El Equifrance Un liquidito con sabor a frambuesa y fresa muy, pero que muy fresco Que ahora para el veredito llega súper rico Y hacen que esta experiencia sea muy gustosa Pero bueno, clarinizador de entrada superior de aire Esto lo que nos va a dar es un mejor sabor Porque el aire va a entrar de una manera más perpendicular a todo el sistema Y va a entrar desde la parte inferior directamente tras haber enfriado el líquido Esto quiere decir que le vas a notar más sabor, ¿vale? Ingeniería de vapor eso y del resto de marcas de vapor Y se nota Sistema de recarga, pues encontramos aquí la flechita La pulsamos y nos deja recargar por el agujero pequeño El agujero grande no, que ese es para la salida de vapor Sistema de regulación texturizado que trae unos numeritos Que la verdad es que no tienen sentido alguno Porque no regulan nada Esos números no marcan nada y no vas a notar la diferencia Sí que es verdad que si vas abriendo hacia el lado contrario Vas abriendo la entrada de aire Luego, depósitos de 3 y 6 mililitros En las versiones que al menos nos envían a los revisores Que estas son no ready TPD Es decir, en el mercado TPD, en el europeo No sé si les pondrán una pequeña gomita La cual luego podemos extraer de forma un poco extraoficial O simplemente pues traerán otra pequeña cápsula La cual irá un poquito más restringida Pero sí que es verdad que si podéis haceros con las caps De 3 mililitros O de 6 como es esta el depósito barrigoso Se nota mucho la diferencia Y es que encima estas resistencias al rendir tanto Y dar tan buen sabor Pues la verdad es que también consume bastante líquido Así que aquí pues tener más depósito merece más la pena En resumidas cuentas Este upgrade a la generación Yen Hace aún más hincapié en remarcar Que Vaporeson se está cargando el mercado O sea, tienes un mod o un kit con claromizador económico Para poder empezar en el vapeo Y continuar durante mucho tiempo Tengo muchísimos servidores los cuales han empezado Con un Vaporeson y en formato kit Y siguen utilizándolo a día de hoy Tras años y años en el vapeo Es un mod que no vas a desperdiciar Es un mod que no vas a notar bajada de rendimiento Es un mod que rinde Y merece muchísimo la pena Y si quieres empezar en el mundo del vapeo Y te lo quieres pillar en sistema kit Con su claromizador a juego Oye, eso que te llevas Porque es un sistema iTank T Con las resistencias GTI Muy top Tenemos sabor Tenemos rendimiento Tenemos economía Tenemos dispositivo top ¿Qué más queremos pedirle? Nada más Eso es lo que tienes Espero que te haya gustado mucho esta review Y que me pongas en los comentarios Si has llegado a probar el dispositivo Nos vemos en la próxima Chao, pisa el móvil Y recordad Si os toquéis tocaros contra la pared Fíjate el mercado Es muy complicado Un saludo Y yo me despido ¡Aúl!